¿Cómo fue ese momento? Espectacular, de verdad. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Nunca pensé en que nunca lo iba a recuperar. Siempre pensé que Dios me lo iba a devolver. Nunca perdí la esperanza de recuperar a mí. ¿Cómo te sientes ahora que lo tienes acá en tu casa, nuevamente en tus brazos? Siento bien feliz. Un poco con temor porque el papá todavía anda suelto y recibió varias amenazas. ¿Cómo cuáles? Bueno, que la tendencia era que yo pisara Maracaibo para hacerme daño. ¿Qué sabes de él? ¿Dónde puede estar? La verdad no sé.